Saludos signos por escribirme al Messenger Saludos en la Tepipa, Marulanda, saludos en la Virgenia Saludos en la Tepipa, Marulanda, saludos en la Virgenia Saludos en la Tepipa, Marulanda, saludos en la Virgenia Saludos en la Tepipa, Marulanda, saludos en la Virgenia Saludos en la Tepipa, Marulanda, saludos en la Virgenia ¡Gracias! 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 ¡Lleva todos! ¡Lleva todos! ¡Lleva todos! ¡Lleva todos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar con él! ¡Gracias! 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 La Baja de Baja 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 Dejaron sola, ¿qué pasó? Es que estaba... Ya habían tomado una hora para cambiar aquí Vamos a volver a curar de nuevo Los hombres, hijos de Rafa Los hombres, hijos de Rafa La Baja de Baja La Baja de Baja La Baja La Baja de Baja La Baja de Baja La Baja de Baja Aquí nos mandaron salones a Willy ¿En ese se conecta? Él está pendiente a veces A Willy, pero no recuerdo si es de Virginia o Houston No se muera el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!